En un acto protocolar, la Universidad Nacional de Jaén distinguió al decano del Colegio de Ingenieros del Perú con el grado de doctor Honoris Causa de esta casa de estudios. La condición avanzadora aprobó por unanimidad conferir la máxima distinción de doctor Honoris Causa a don Carlos Fernando Herrera Descalzi en mérito a su reconocida trayectoria profesional, relevante contribución a la investigación científica y al desarrollo de la ingeniería y las tecnologías del país. La ceremonia contó con la presencia de las autoridades universitarias e ilustres visitantes de la Universidad Politécnica Amazónica de Bagua Grande, entre otras personalidades quienes fueron parte de esta actividad protocolar. El ingeniero Carlos Fernando Herrera Descalzi es ingeniero mecánico, electricista, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, con posgrado y especializaciones en la Universidad de Calisturi, Alemania, Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías de Saclay, Francia, y Laboratorio Nacional de Ergoni, Estados Unidos. El ingeniero Carlos Fernando Herrera Descalzi actualmente es decano del Colegio de Ingenieros del Perú y en su amplia trayectoria profesional ha sido ministro de Energía y Minas del Perú en dos periodos, noviembre 2000, julio 2001 y julio 2011, diciembre 2011. Profesor principal y decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. A su turno, el doctor Oscar Gamarra Torres, presidente de la Comisión Organizadora, destacó los nuevos retos que hoy tiene la universidad frente al mundo competitivo a nivel internacional. Aquí pensábamos que era suficiente con avanzar con el licenciamiento, se pensaba que era suficiente con avanzar con la acreditación universitaria de las carreras profesionales a través del CINEACE, pero en la conversación ahora se asumen nuevos retos. Hay la necesidad de formar ingenieros no solamente para un ámbito nacional, hay necesidad de formar ingenieros bajo el convenio o la cooperación económica del Asia-Pacífico. Entonces el doctor Herrera nos estaba comentando que ahora el reto de la universidad es tener ingenieros que puedan competir y que puedan trabajar en cualquier país del Asia-Pacífico. y hay una propuesta, de una certificación, de una calificación de ingenieros APEC, o sea, ingenieros que puedan desempeñarse en cualquier país de esta red comercial, de este acuerdo comercial, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, todos los países de América Central, México, Canadá y Estados Unidos, y si nos vamos hacia el Asia, llegamos a Japón, China. Por su parte el decano nacional de ingenieros del Perú dijo que en el futuro se pedirá un estándar internacional para el ejercicio profesional y así lograr que nuestros egresados busquen espacio para insertarse en este mundo competitivo. La profesión de ingeniería primero se forma académicamente en las universidades, pero luego cuando son egresados de las universidades para el ejercicio de la profesión pasan a ser miembros del colegio de ingenieros. A lo largo del tiempo avanza la técnica, avanza la ciencia y se necesita un refresco. Entonces se crean vínculos entre colegios y universidades para facilitar la actualización académica de los profesionales. Ese es uno de los tantos vínculos. Después hay una serie de temas que son comunes, porque debería integrar la formación de un ingeniero, que es algo que lo conoce el colegio de ingenieros, que recoge la práctica, los resultados del ejercicio profesional. Entonces cuando encuentra que han cambiado las circunstancias, ha cambiado la época, existe una nueva tecnología, entonces se necesita tener una formación adicional. Eso lo comunica, no se pone en contacto con la universidad para que sea la universidad la que lo integre. Hemos conversado sobre una visión general de lo que debería ser la universidad. Eso desde ya tiene un efecto, porque les ha interesado el tema, el proceso de su mensaje. Desde que ha dicho, la universidad se debe preparar no solamente para un marco nacional, sino para un marco internacional. Totalmente, ya desde ahora, pero más acentuadamente en los años venideros, y se va a requerir un estándar internacional para el ejercicio de la universidad. Desde hoy, el ingeniero Carlos Fernando Herreras de Escalci es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Jaén y por ende, los lazos interinstitucionales se unen para fortalecer las jornadas académicas. ¡Suscríbete al canal!